Durante una gira de trabajo por Nuevo Morelos, el titular del Ejecutivo Estatal Egidio Torrecantú puso en marcha los trabajos de ampliación de la red de alcantarillado que con una inversión cercana a los 6 millones ofrecerá un servicio más eficiente a beneficio de sus familias. Asimismo, el mandatario manifestó su total respaldo para el proyecto de modernización del boulevard en su primera etapa con una inversión superior a los 10 millones de pesos contribuirá al desarrollo de la comunidad y a beneficiar con una mejor calidad a miles de habitantes. Durante el encuentro estuvo presente la presidenta municipal Marisela Nájera Cetillo quien agradeció al gobernador el respaldo de su administración para la cristalización de importantes obras que contribuirán a impulsar el desarrollo y competitividad del municipio como son el inicio de la obra del sistema de drenaje y la construcción del boulevard que a solicitud de los habitantes de esta comunidad llevará honrosamente el nombre de su distinguido tamaulipeco como es el doctor Rodolfo Torrecantú. Por su parte, la señora Elena Rojas González agradeció también al gobernador Torrecantú el apoyo de su administración para hacer realidad estas importantes obras que durante mucho tiempo fueron solamente un sueño para los habitantes de la región y hoy es considerada una realidad gracias al respaldo del gobierno estatal refirió la funcionaria. Durante esta gira de trabajo acompañaron al mandatario Tamaulipeco el secretario de Obras Públicas Manuel Rodríguez Morales y el diputado local Homero Reséndez Ramos, entre otros funcionarios. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.